El referéndum de ayer El referéndum, el pueblo británico votó la salida del Reino Unido de la Unión Europea Y este bloque lamenta la grave decisión Los miembros de la Unión Europea habían contemplado el escenario con que amanecieron este día Y aunque no cuentan con un plan B para el Brexit, se comprometen a permanecer unidos Hoy, en nombre de los 27 líderes, puedo decir que estamos decididos a mantener nuestra unidad como 27 Las decisiones políticas de la Unión Europea se tomarán en la cumbre de la misma Prevista para el martes y miércoles Donde los líderes de los estados y las instituciones del bloque establecerán la dirección a seguir Al margen de la cumbre, probablemente los 27 líderes se reúnan de manera informal para profundizar en lo sucedido Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua